Padre todopoderoso y rico en misericordia, Tú deseas restaurar todo en Cristo y atraernos a su amor que abraza a todos los seres humanos. Guía a estos catecúmenos en los próximos días y semanas. Fortalécelos en su vocación. Intégralos en el reino de tu Hijo y séllalos con el Espíritu que nos prometiste. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Es de ustedes nuestro apoyo. Es de ustedes nuestro amor. Vayan siempre en la paz. Vayan siempre en la paz. Vayan siempre en la paz de Cristo. Mis queridos amigos, ustedes van a empezar el camino que los lleva a la gloria pascual. Cristo será su camino, su verdad y su vida. En su nombre los envío de esta comunidad para celebrar con el Obispo la voluntad del Señor de que ustedes sean de que ustedes sean contados entre sus elegidos. Hasta que nos veamos de nuevo para los escrutinios, vayan siempre en la gloria pascual. Vayan siempre en la gloria pascual. Vayan siempre en su paz. Vayan siempre en la paz. Vayan siempre en la paz. Vayan siempre en la paz. Gracias por ver el video.